Aquí nosotros en el trabajo arriesgamos la vida día con día, uno nunca sabe si va a regresar a casita Mi gente hay que cuidarse mucho, esto pasó un accidente ayer, aquí en el elevador Nosotros trabajamos, a ver si hay gente que hay que conectar eso Tenemos que sacar afuera el cícero, hacia la puerta esa Y desgraciadamente se les olvidaría, yo no sé que pasó El elevador subió y lo aplazó ahí, ahí está el cícero, mi gente tenga mucho cuidado Este es un trabajo muy arriesgado, mi gente yo lo bendiga Aplazado Gracias a Dios, no pasó mayores, mi camarada no está bien Hay que tener mucho cuidado, Dios nos bendiga, Dios nos bendiga Esto hubiera sido fuerte y segura La verdad mi raza, hay que encomendarse mucho a Dios Día con día, venimos a este país a trabajar y mucha gente piensa que es fácil nuestro trabajo No, pues es uno de los trabajos más peligrosos que hemos tenido En la semana pasada también tuvimos por ahí que cayó un rayo en ese mismo elevador También se quemó el elevador, van dos, tres casos aquí Y gente, salud y yo lo bendiga, donde quiera que se viera este video Bye Este, este lo traes apenas Ya está abierto Solo que está mal No, 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 no